Muy buenas chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bueno estamos aquí en Fortnite y en esta ocasión voy a recoger aquí la recompensa diaria del día 280 que son 300 favos que la verdad que me viene bastante bien, así yo me pongo justo con miles actos, pues acaso trae algún alijo de troll, pero bueno hoy sabemos que no ha traído nada, vale, tenemos aquí una super llama a distancia que esto es simplemente, ah bueno si si si, espérate, espérate que es super llama a distancia, es super llama a distancia, bueno aquí pues eso, contiene nuevos objetos, vale, uno garantizado por lo menos va a ser legendario, yo no lo voy a comprar, vale, por una sencilla razón, tengo ya muchas armas a distancia, vale, o sea se puede ver aquí los esquemas, que tengo bastantes armas la verdad, pero bueno, más que nada aquí en el libro de colección de fusiles de asalto, pues bueno, ya veis que tengo casi todo lleno, todas las que no estén, pues bueno, esto es porque hay que tenerlas de cristal, pero vamos, todas las armas a distancia ya veis que están casi todas, faltan algunas, muy pocas, pero bueno, para comprar la super llama todavía no, vale, en este caso no la voy a comprar por el momento, cuando ya tenga casi todo, pues si que las compraré, pero de momento no voy a comprar nada, pero vale, si a alguno le interesa sacarse armas a distancia, que ya veis como veis ahí en la imagen, fusiles de salto, escopeta o rifles de fanco tirador, pistolas y etcétera, sabes, todo eso te puede abrir bastante bien, lo que si que va a venir va a ser una llama de estas del taquillazo, pero bueno, antes de nada vamos a pasar aquí a la tienda, que por cierto ya tengo justo los 3200 de oro, que directamente vamos a comprar ahí al cuervo, vamos a ver la que comprar, si yo lo tengo adquirido, vale, ya tengo el cuervo, y bueno, lo primero que nos han traído aquí han sido un héroe nuevo, vale, bueno, un héroe nuevo, nos han puesto a la descubridora Yes, para comprarla por 1000 de oro, como siempre, dos supervivientes, estos van a venir muy bien para el escuadrón, vale, para subir sobre todo aquí el rayo de vuestro personaje, vale, el rayito ese que yo tengo justo ahí de 91, pues bueno, gracias a esto es con lo que subiréis sobre todo un montón, y bueno, volvemos otra vez aquí, después de todos los supervivientes, tendríamos también el cobre fusil láser eléctrico, luego pues eso, fragmento de tormenta, etcétera, más materiales, gota de lluvia, una espada, un héroe por ahí verde, que esto no creo que nadie lo quiera comprar, pero bueno, lo que sigue es importante, cobre rellado de la muerte y pinchos de pared, en esta ocasión no voy a recomendaros la trampa, os recomendaría compraros antes el cobre rellado de la muerte, yo lo tengo dos veces, me interesaría igual hasta pillarlo, y sí, mira, vamos a pillar uno, que solo me va a dejar comprar uno, pero bueno, lo voy a pillar por si acaso me toca mejor que el que tengo, vale, pero vamos, los pinchos de pared, yo los compraría solo por tenerlos, vale, si no los tenéis, pero si no tenéis ninguna de las dos cosas, yo directamente compraría el cobre rellado de la muerte, que va a venir bastante mejor, y yo lo veo más útil, esta sería la compra recomendada de lo que ha traído esta semana, los pinchos de pared, pues bueno, es algo secundario, si no los tenéis, evidentemente, ninguna de las dos cosas, compré las dos, si podéis, si no, solo compré el arma en los pinchos, pues bueno, ya para otra ocasión cuando venga, y eso sí, vamos a abrir aquí la llamita esta que tengo aquí del taquillazo, que tengo 500 billetes, a ver si por lo menos me toca algo legendario, y a poder ser un héroe, ¿sabes? que todavía no me has dado ninguno, a ver si te portas, bueno, mucho verde, vale, lanzador azul, un hacha azul, una llave azul, un épico superviviente, y se viene legendario, ahí está, ahí está el legendario, vale, vale, y me da para elegir, la madre que lo trajo, bueno, voy a coger la escopeta, vale, voy a coger la escopeta porque sé que no la tengo, pero qué pasada, ni un héroe, ni un héroe todavía, la hacha más que abierto, ni un héroe, daño objetivos, daño, daño a la cabeza, daño a la cabeza, probabilidad de crítico, bueno, bueno, no está muy bien, la verdad, no está muy bien, tiene daño, pero da igual, da igual, una pena, bueno, ya lo que os he dicho antes, si queréis compraros porque os faltan armas, os vendrá bastante bien, ¿vale? Sabéis que un legendario os puede tocar, incluso puede llegar a tocaros hasta dos, y de aquí de esta semana, la recomendación sería comprar esto antes que los pinches de pared, a ver cómo me ha dado el arma láser, velocidad de recarga, daño, velocidad de recarga, cadencia de fuego y 90% de daño crítico, mucha cadencia, mucha velocidad de recarga, daño crítico, daño, bueno, puede estar bien, puede estar bien, la verdad, bueno, fíjate, el h está que me ha soltado, naturaleza y daño a aflicción, qué barbaridad, pero ahora esas cosas no me interesan porque las voy a borrar todas, así que nada, esto se va afuera. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un buen like, podéis suscribirse al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!